Báilele, la cumbia de Labonero Y llegó, su majestad, su majestad, jaladón, jaladón Ay, 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 ay Ay, 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 y llegó el Labonero Y llegó echando fuegos Y llegó el Labonero Y llegó echando fuegos Con mi sonrisa de galán, mi moto pa' pantallar Viendo que salga el marido, no la vaya a madrugar Y le dije, mi Rosita, vengo por aquelito Pensó que usted me dijo, tené todo el paguito Y se asoma los viejitos, a cada momentito Como no, Rosita, su descuento la pliego Las vecinas muy contentas, ya se empiezan a arreglar Cuando escuchan esa moto, pues pronto ya va a pasar El marido ya se va, viejo, que te vaya bien Me dejas el dinerito que yo se administra a ti Y esto es el sentido ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y llegó el abonego, y llegó echando fuegos Y llegó el abonego, y llegó echando fuegos Con esa risa de galán, me muerto pa' apantallar Viendo que salga el marido, no la vaya a madrugar Y le dije, mi Rosita, vengo por aquelito Pensó que usted me dijo, tenme todo el paguito Y se hace mal un viejito, a cada momentito Como no, Rosita, si te descontro la plega Las vecinas muy contentas, ya se empiezo a arreglar Cuando escuchan esa moto, pues pronto ya va a pasar El marido ya se va, viejo, que te vaya bien Me dejas el dinerito, que ellos ya administran bien El marido ya se va, viejo, que te vaya bien El marido ya se va, viejo, que te vaya bien